Dentro del sistema familiar, ante el diagnóstico de demencia, suele establecerse una persona que tradicionalmente se ha denominado cuidador principal, que va a asumir las diferentes tareas básicas de cuidado, con un alto coste para su salud, tanto física, mental e incluso social. Entonces, bueno, desde el centro, desde la práctica clínica, el área de familia empieza a detectar que los familiares cuidadores de aquí del centro tienen unas altas tasas de sintomatología depresiva, incluso quejas de memoria, quejas subjetivas, un poco de fallos cognitivos. En este contexto nace un poco el proyecto cuidador con dos objetivos. Por un lado, estamos haciendo una revisión sistemática, en base a la evidencia científica más reciente, en la que buscamos analizar la repercusión de esta labor de cuidado, tanto en el estado de ánimo como en el estado cognitivo de los familiares cuidadores. Y por otro lado, queremos describir un poco como centro de referencia la buena práctica que realizamos desde aquí, es decir, explicar cómo nosotros detectamos estas sospechas de deterioro cognitivo o de depresión y cómo actuamos desde el centro.